La Fuerza Submarina de la Flota del Pacífico de Estados Unidos anunció que todos sus submarinos desplegados en el Pacífico realizan simultáneamente operaciones en el mar en el Pacífico Occidental. Bienvenidos a un nuevo video de Canal Poder Militar. El despliegue va dirigido a promover la política de un océano indo-pacífico libre, anunció el Pentágono, aunque todo apunta a que es una respuesta al expansionismo de China en el mar meridional de China. Al menos siete submarinos se encuentran desplegados. Estos incluyen a los estacionados en Guam, San Diego y Hawái. Este despliegue no es el único en la región. Hace unos días hablábamos del despliegue simultáneo de tres portaaviones realizando misiones de patrullaje en el Pacífico. El despliegue de los tres portaaviones en el Pacífico coincide con el regreso a puerto del portaaviones USS Truman, el cual se encontraba desplegado desde noviembre del 2019. Su misión había sido extendida debido a la crisis de salud actual. Con ello, el Pentágono evitaba poner en riesgo a su tripulación y al mismo tiempo mantenía listo un grupo de tareas en caso de ser necesario. Con este despliegue, la Armada estadounidense suma ya una gran cantidad de buques en la región, algunos de los cuales han realizado misiones de tránsito cerca de las costas chinas, promoviendo el libre tránsito en la región. Los medios de comunicación chinos han criticado fuertemente estos despliegues, ya que como mencionamos en nuestro video anterior, todo esto va en contra de lo que hasta hace unos días promovían, que la Armada estadounidense no podía desplegar buques en estos momentos. Aunque parezca un gran despliegue, esto en algunas semanas posiblemente haya terminado con el regreso de estos buques a puerto, por lo que de momento solo parece una demostración para dar a entender que aún pueden movilizar una gran cantidad de buques.